Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las diez con treinta y siete, es tiempo del centro de la República Mexicana, ya estamos de regreso, ya estoy de regreso muy emocionado de tener la oportunidad de abrir la conversación hoy con Marina de Tavira acerca de Blindness, esta experiencia narrativa sonora y luminosa basada además en esta extraordinaria novela que espero que ustedes ya se han dado la oportunidad de leer y si no lo hagan porque es una joya del ganador del premio Nobel José Saramago, ensayo sobre la ceguera, que pues ha sido eficazmente adaptada por el ganador de los premios Tony y Olivier, Simon Stephens, el curioso incidente del perro medianoche, él también les ha encargado de esta de esta experiencia teatral extraordinaria, y bueno, se trata prácticamente la primera instalación teatral inmersiva diseñada con distanciamiento social producida originalmente por el prestigiado teatro Donmar Warehouse de Londres, productores también de la obra privacidad, que es una que es una joya, y que bueno, a mí me llevó a vivir una experiencia pues curiosa, interesante, única, el el pasado viernes tuve la oportunidad de de ser invitado por mi querido Claudio Carrera, que le mando un abrazo fuerte, tuve la oportunidad de estar ahí sentado en el escenario del teatro de los insurgentes, entrada es algo pues sumamente raro, uno como público está acostumbrado a sentarse en las butacas, ¿No? Aquí uno se sienta en el escenario, y pues bueno, podría yo platicarles más, pero está Marina de Tavir aquí en la sala con nosotros, quien es la encargada magistralmente además, con una dirección extraordinaria, de llevarnos a través de esta de esta historia basada en en este ensayo sobre la ceguera de Saramago, ella es la que se encarga de invadir, digamos así, nuestro nuestro sentido del oído, y estar prácticamente dentro de nuestra cabeza, llevándonos por esta historia que es extraordinaria. Marina, no sabes el gusto, bueno, sí lo sabes, sabes el gusto más bien que me da tener la oportunidad de conversar contigo siempre, pero hoy en particular, espero que estés muy bien en compañía de todos los tuyos, Marina, querida. Pues yo feliz también de conversar contigo y debo decir que me siento muy rara en esta. Dinámica. En este formato porque he estado tantas veces sentada junto a ti ahí donde estás tú ahorita que que siento raro, pero 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 no menos feliz de hacerlo. Tenía mucho de no verte, no platicar contigo, te sigo los pasos ahí muy cerca, sé que sé que la cosa va muy bien, tú te encuentras bien de salud, los tuyos, tu familia, todo bien. Sí, 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 mi mamá ya fue vacunada con mucho éxito, tengo que decirlo, lo cual me hace muy feliz. Bien, qué bueno, ese es un ese es un paso que tranquiliza, ¿no? Sí. Oye, a ver, Marina, este, ¿por dónde le entramos a Blindness? Este, primero, primero quisiera saber cómo llegó este proyecto a a ti, este, cómo 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 te lo ofrecieron, cómo te lo platicaron, cómo te vendieron Blindness, y ya después le decimos a nuestro público de qué se trata y todo lo que hiciste y todas las dudas que tengo en mi cabeza, que me generaron, que se me generaron el día. Sí, pues es es muy bonita la historia porque todo empezó con una plática muy poquito antes de que empezara el confinamiento o de incluso más bien de que apareciera el primer caso en México y muy poco tiempo después tuviéramos que confinarnos con Claudio Carrera, estábamos hablando de que queríamos hacer teatro juntos, que qué hacíamos, que qué buscando propuestas, y de repente una semana después viene esto, ¿no? Y y de todas formas nos mantuvimos en contacto y estuvimos viendo opciones y y leyendo cosas y y Claudio es una persona que siempre está muy pendiente de lo que está pasando también en otros países en el teatro y y pues primero leímos un monólogo increíble que era con una sola actriz y pensamos que podía ser una versión de algo que hacer porque solo era una actriz en escena dadas las circunstancias y de pronto aparece ceguera blindness lo leo y le y le digo Claudio es esto esto es lo que hay que hacer y después me me explica cómo fue hecho que está diseñado con distanciamiento social que fue pensado en esto se estrenó en julio en Londres en el primer momento en una ventanita que abrieron los teatros allá y en un momento muy emotivo en el que el director del Don Mar salió a recibir a cada uno de los espectadores y darles la bienvenida y les decía bienvenidos de regreso welcome back y bueno la historia me pone la piel chinita después se volvieron a cerrar los teatros allá también y aquí hubo más o menos lo mismo en otras fechas se abrieron volvieron a cerrar y y yo le dije a Claudio es esto esto es lo que hay que hacer es para mí sigue siendo teatro esto es lo que he estado buscando y sobre todo el mensaje es muy poderoso para el momento que estamos viviendo que hemos estado viviendo y y y pareciera que Saramago nos está hablando desde el pasado con una voz de profeta poderosísima no es increíble que cuando no se escuche perdóname es increíble que cuando no se vea se escuche con mayor intensidad con mayor claridad no este es impresionante déjame déjame contarle al público un poco cómo se desarrolla o o qué es lo que van a cómo va a ser la experiencia que van a vivir en el teatro de los insurgentes son cien personas no más no este el el teatro de los insurgentes está diseñada o para mil personas creo yo no hasta más sí creo que un poco más creo que está un poco más bueno está diseñado o esto está diseñado para cien personas le digo uno entra se sienta uno en el escenario en butacas que son encontradas este contrapuestas una de otra las luces las luces son unas 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 lámparas este que están colgadas en encima de uno uno no sabe qué va a pasar hay unos audífonos al lado de las bancas llega un técnico te da tus protecciones para tus audífonos te colocas los audífonos y una voz empieza empieza a probar el audio diciendo oído derecho o oído izquierdo o derecho o oído izquierdo oído derecho o oído izquierdo y de repente pum arranca arranca la función y aparece marina de tavira en el audio de de una forma estéreo tradicional normal empieza a narrar una historia que tiene que ver precisamente con la ceguera como una especie de virus como como se retrata en el ensayo sobre la ceguera de Saramago y en ese momento dije bueno pues si este está padre chida la luz muy padre si este marina pues marina su voz encantadora su manera de narrar sensacional pero de repente me dio la impresión de que iba yo a escuchar un audiolibro y me empezó a entrar cierto estrés y de momento también pues todo cambia marina todo cambia te empiezas a meter prácticamente en nuestras cabezas como a través de la ingeniería de audio que es extraordinaria y claro de la iluminación cómo fue este proceso marina para grabar algo así con esa calidad de audio con esa cómo 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 fue el que de momento te aparezcas en frente de nosotros o en nuestro oído izquierdo hablándonos susurrándonos como si estuvieras ahí yo de repente te lo digo abría los ojos para ver si no estaban haciendo trampa y aparecías por ahí o no o me quitaba yo un audífono para ver qué es lo que estaba sucediendo en mi cabeza con el audio platícame por favor cómo te dirigieron dónde grabaste en un estudio lo hiciste todo de corrido de pausa o sea perdóname es que que lindo que me preguntes esto porque fue divino y hermoso y fascinante la forma en la que fue hecho no fue por supuesto no fue en un estudio fue en un teatro en Londres en el Donmar con el director que lo concibió allá que se es Walter Meyer Johan y con Mauricio García Lozano en Zoom con quien yo previamente había ensayado meses esto fueron esto fue una semana ya para grabar en sí en el espacio todos con pruebas nos hicimos pruebas nos vimos en el Donmar Mauricio a distancia y y los hermanos Ringham que son los encargados de esta que crearon este sonido maravilloso bueno está hecho con un micrófono binaural este es la este es el secreto y ellos son unos artistas del 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 sonido binaural sí ajá es un micrófono que es una cabeza tiene orejas y funciona como como según entiendo porque esto no lo sé explicar muy bien pero recibe y el sonido y lo regresa como nosotros lo recibimos en nuestra experiencia humana entonces esto fue grabado en el escenario con este micrófono como mi interlocutor el texto de memoria el texto como un texto teatral este micrófono es el otro personaje y los otros personajes había que imaginarlos y ver en dónde estaban y dirigir la voz hacia allá porque así la iba a recibir el micrófono que es lo que ustedes reciben después cuando lo escuchan entonces por eso es esta sensación de que verdaderamente estás ahí y la obra como dices tiene tres distintas etapas de la narración sí la primera es la forma de ir entrando en la novela y después viene esta sorpresa de que verdaderamente se trata de un ejercicio teatral yo digo que esto sí es teatro presencial porque aunque no está no está el actor y la actriz está de alguna manera y además están los demás espectadores y se está viviendo en conjunto en comunidad oye hay hay varias cosas que me llamaron la atención en este digo yo soy un obsesivo del audio también a mí me encanta escuchar música siempre el tema de la radio siempre estado inmerso en la radio me me obsesiona el audio no por eso para mí era una cosa extraordinaria tener la oportunidad de 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 estar viviendo esto además con tu voz y con esta actuación que me llama la atención lo que me estás diciendo yo yo te imaginaba en este estudio siendo dirigida de entrada te imaginaba en un estudio no en un teatro con el texto en la mano me explico cómo se lee yo yo he tenido la fortuna de leer audiolibros de narrar audiolibros de actuar audiolibros y pues yo estoy leyendo el texto estoy leyendo el libro yo te imaginaba con el texto en la mano o sea tú prácticamente tuviste que actuar este monólogo y ya ellos se encargaron de grabar este monólogo pero lo hiciste varias veces me imagino fueron varias de hecho la primera parte que es una una voz narrativa y que fue que va cambiando incluso el personaje de alguna forma este esta parte si es más como tú dices como como incluso lo expresaste muy bien hace un momento ahí si sientes esto es una narración sobre ensayo de la sobre la ceguera de Saramago esta es la primera parte pero la segunda parte que ya es el personaje viviendo la situación ahí está ahí no podía tener el texto en la mano porque no podría hacer los movimientos porque no podría verdaderamente meterme en la situación porque porque incluso los sonidos de cada movimiento que yo hacía cada respiración incluso la ropa si no no este micrófono la registra a ver entonces el momento de la pala no para mí fue un momento clave cuando tu personaje pide una pala no voy a revelar más pero se escucha la pala y cómo arrastras la pala cómo llevas la pala y me llamó la atención algo también ese es uno de los muy pocos momentos en el cual el audio pasa enfrente de ti o sea el personaje pasa enfrente de ti son muy pocos los momentos en los cuales el personaje aparece enfrente de ti que lo sientes aquí enfrente casi siempre está atrás de tu lado izquierdo atrás de tu lado derecho o atrás en en ambos en ambos oídos sabes por qué por qué sucede esto porque hay tan pocos momentos frente frente al espectador momentos de audio bueno lo que pasa es que casi todo el tiempo este esta esta cabeza es el marido ya ya los que los que puedan ir sabrán de qué estoy hablando esta este 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 su esposo que él ha sido atacado por esta ceguera y ella todavía puede ver no milagrosamente es la única mujer y la única persona que no pierde que no este virus no la ataca entonces ella por por cómo está pensado esto él está sentado en el en el en el cuarto en la escena que tú dices ella tiene que salir a hablar con las personas que los tienen confinados encerrados y de hecho salí al exterior del teatro hice esa escena allá y le está registrando el micrófono en la distancia tomo la pala y paso delante de él arrastrando y me voy al otro extremo del teatro así es así es increíble se me pone un poquito la piel como chinita este marina me sentí me sentí muy orgulloso también por ti como siempre ya sabes no este por 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 verte desarrollar este experimento actoral que para ti también debe de ser algo maravilloso no haber tenido la oportunidad de como actriz involucrarte en un proyecto así que además requiere de absolutamente todo tu talento actoral más a lo mejor que en un teatro normal en donde se te está viendo no aunque aquí se te ve te lo juro no pero así tenías la voz y todos tus elementos histriónicos que te ha dado tu carrera y tu talento para mantener al público en tensión y lo logras durante una hora pues que que bonito lo que dices para mí fue verdaderamente si una experiencia transformadora lo que necesitaba después de un año de de confinamiento lo que quería decir la alegría que me ha dado ver a las personas regresar al teatro no no tiene límite de verdad el primer día que entraron yo estaba llorando y y y sí para mí fue un aprendizaje tremendo porque creo que tuve los guías tanto en méxico como en londres maravillosos este espectáculo además era increíble porque el director la dirigió en inglés y tuvo después por eso estaba mauricio en el zoom para escucharle en español y nosotros nos comunicábamos en inglés pero yo actuaba en español y él con una sensibilidad también impresionante de su propio texto y y dijo y también él dijo esta es una nueva versión esta es otra esta es otro ceguera este es otro blindness en méxico en español en ese sentido este marina en londres se presenta exactamente igual con la iluminación de la misma manera el trabajo de iluminación es exactamente el mismo que se hace aquí en méxico te lo digo porque de repente yo sentí que el tema y lo digo con todo respeto es una percepción única y exclusivamente como espectador la iluminación sobraba a mí me pudieron haber entregado un antifaz de esos que te dan en el avión sentarme en el escenario ponerme el antifaz y y y arrancar sabes yo viví prácticamente toda la obra con los ojos cerrados salvo estos momentos en los cuales decía ay no aquí está marina a verdad te cae o sea en el momento que abría el ojito así estaba todo oscuro y me quitaba el audífono no para ver lo que estaba haciendo con el audio pero entiendo lo que dices yo también la la vez que solo una vez ya lo experimenté en el teatro justo un poquito antes de que pudiéramos abrir y y sí yo estuve con los ojos cerrados casi todo el tiempo pero a mí lo que me gusta y entiendo perfecto lo que dices es sobre todo una experiencia de un de una de una es una experiencia auditiva pero a mí lo que me gusta es la es que los demás espectadores y espectadoras estén también ahí y que haya un momento en el que puedas cruzar miradas y entonces están compartiendo la misma experiencia que lo hace distinto de ir a tu casa y oírlo solo porque el teatro es presencial el teatro es decir el otro y la otra están ahí viviendo esto contigo entonces se vuelve teatro me acabas de recordar algo también interesante de este experimento que fue eso la incomodidad que te provoca de tener un espectador frente a frente viviendo una experiencia que tú estás viviendo que a legua se nota que él está viviendo diferente a ti esto esto es algo interesante porque difícilmente se da en el teatro no pero aquí esa incomodidad que te genera el tener a este personaje que no conoces al lado o enfrente de ti viviendo esta experiencia es parte también de la incomodidad ayuda a que tú como espectador te metas en el personaje fíjate qué curioso este en el personaje de espectador de este ejercicio en particular marina me está ganando el corte comercial yo lo lamento mucho sé que tienes sé que tienes un par de minutos más que me puedes regalar me dejas yo encantada sí sí eres un encanto marina de verdad gracias por tu generosidad espéreme por favor despido la televisión regreso en la radio pero es que vale la pena de verdad en serio este que se quede con nosotros y seguir comentando con marina este ejercicio auditivo que es blindness que es una una cosa por demás interesante no se vaya esta fue una producción de grupo fórmula